El Amparo de Mayoraz te invita el viernes 3 de septiembre en San Cristóbal a su remata de reproductores brangus colorados y negros con más de 100 años de adaptación a la zona y una estricta selección por fertilidad. Este año con una importante novedad. Sumamos 10 toros ultra black y 10 toros ultra red. También dos padrillos percherones. Remata ganaderos de seres.